En San Nicolás nos emociona verte compartir y disfrutar de nuestros espacios. Aquí la diversión y la seguridad se unen para vibrar en grande. Al visitarnos, en nuestra zona infantil ten presente las siguientes recomendaciones para que disfrutes al máximo tu experiencia con los más pequeños. Supervisa a tus hijos mientras exploran cada rincón de nuestra zona infantil. Nuestros juegos cuentan con reglamentos claramente señalizados. Tómate un momento para revisarlos y asegúrate de que los más pequeños los comprendan. Al recorrer nuestros pasillos, toma de la mano o mantén comunicación visual continua con tus hijos. No los dejes nunca solos. Enséñales a buscar ayuda con el personal del centro comercial o de seguridad si se separan de ti o necesitan asistencia. Siguiendo estas recomendaciones, tu visita al centro comercial en familia será inolvidable. ¡Gracias! ¡Gracias!